Hola, este es un video tutorial para usar la aplicación Kobo, que nos sirve para hacer encuestas en campo sin necesidad de tener acceso a internet. Registrar información, diseñar una encuesta que queramos usar, registrarla, tomar fotografías, ubicar el punto GPS, o sea la ubicación geográfica del lugar donde estamos tomando la entrevista, sin necesidad de tener acceso a datos, y luego regresar a un lugar con acceso a internet y cargar los datos en un repositorio, en un servidor. Entonces, esta es la parte de la aplicación. Luego podrán observar otro tutorial donde vemos la parte desde el computador. Bien, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de tener una conexión a internet, entonces aquí el wifi o los datos. Finalmente, una vez confirmamos que estamos conectados a internet, vamos a la aplicación, a la búsqueda de aplicaciones. En este caso usamos un Android, un sistema Android, que es uno de los más populares y tiene la tienda Play Store para instalar aplicaciones. Lo primero que vamos a hacer es digitar el nombre de la aplicación que queremos buscar, en este caso, Kobo, K-O-B-O. Vamos a darle a buscar y él automáticamente nos muestra la segunda opción, la que está en azul, es la que vamos a usar. Bien. Dice que tiene 3.7 MB, o sea, es una aplicación muy pequeña, que no requiere una cantidad gigantesca de espacio en el celular. La seleccionamos, aquí nos dice, digamos, alguna información sobre la aplicación, algunos comentarios, ¿sí? Entonces volvemos a la parte de arriba y le vamos a decir instalar. La otra forma de instalar, o sea, aquí nos está pidiendo que le autoricemos usar fotos, ubicación, identidad, micrófono, varias cosas. Entonces le decimos aceptar y él comienza a descargar. La otra opción para instalar la aplicación puede ser en campo, algún otro compañero que tenga la aplicación guardada en el celular y nos la pase directamente. Entonces hay formas también para pasar la aplicación sin el uso de internet ni el uso de esta. Podemos en el mismo campo hacer el uso. Vamos a abrir la aplicación. Una vez él instala, nos da la opción de abrirla, pero también tenemos la opción de buscarla en el menú de aplicaciones del celular. Entre todas las aplicaciones instaladas, vemos Kobo Collect aquí, como una de las que están instaladas. Entonces podemos encontrarla fácilmente. Nos la muestra, vamos a hacerle clic de nuevo para abrirla. Esto es lo primero que nos muestra. Una vez abrimos la aplicación, dice llenar nuevo formulario, editar formulario guardado, enviar formulario finalizado, ver formularios enviados, obtener formulario en blanco, borrar formularios guardados. Lo primero que vamos a hacer es descargar los formularios que están alojados en un servidor que previamente se ha cuadrado con las encuestas. Vamos a decirle, hacer clic en la parte superior derecha de la pantalla en el celular, tenemos tres puntos. Vamos a seleccionar esos tres puntos y nos aparece un menú con tres opciones acerca de que nos muestra una información general sobre la aplicación. Volvemos a hacerle clic a los tres puntos. Nos da una segunda opción que es cambiar la configuración y opciones de administrador. En este caso vamos a hacerle cambiar la configuración. En cambiar la configuración nos da cuatro opciones con logos azules. Servidor, que es la que vamos a usar ahora. Interfaz de usuario, o sea, cómo se nos muestra la información al usuario. Gestión de formulario. Identificación de usuario y dispositivo. Entonces vamos a escoger la primera opción, servidor. Servidor, el servidor es el computador centralizado en un servicio de la página general que vemos allí, kccobotoolbox.org. Y aquí entonces vemos, nos dice tipo, no vamos a tocar esta parte. En lo que dice URL, quiere decir dirección de internet, donde nos vamos a comunicar cuando la información se haya recogido y vayamos a enviarla vía internet. Allí es donde vamos a alojar la dirección, la información. Entonces vamos a seleccionarla, vamos a mantener la primera parte y solo vamos a modificar esta segunda parte que dice kobotdemouser. Vamos a borrar poco a poco solamente lo que está después de esta barra inclinada, después del punto org, hasta acá. Vamos a mantener esa primera parte. Si la borramos, no nos va a permitir comunicarnos. Aquí vamos a seleccionar el usuario que se ha creado en este servicio para alojar las encuestas. En nuestro caso tenemos a red humus. Red humus. Bien. Nos queda la dirección completa con la barra inclinada. Red humus. Como ustedes ven acá resaltado en amarillo. Entonces aquí está la página, le damos a aceptar. Importante, confirmamos que aquí haya quedado cambiada la información. Vemos que aquí quedó cambiada. Y a continuación vamos al nombre de usuario y contraseña. Primero el nombre de usuario. Entonces el nombre de usuario le vamos a crear el nombre de usuario. En este caso es el mismo del sitio que acabamos de decir, red humus. Vamos a decirle a aceptar. Y la contraseña. Entonces vamos a usar la contraseña que se ha creado para este servicio. Esta la hemos compartido previamente con ustedes. Y le damos a aceptar. Ya quedó la información. Entonces vamos atrás. Vamos atrás otra vez. Llegamos al menú principal. Y vamos a llenar un nuevo formulario. Aquí nos dice, no hay nada. No hay nada que mostrar. Preve llenando un formulario en blanco. Entonces aquí nos han cargado nuevos formularios. Como verán, no hay ningún formulario. Entonces nos vamos a devolver. Y le vamos a decir, obtener formulario en blanco. Para poder descargar los formularios que ya están creados en el sistema. El se está conectando. Recuerden que ahí debemos estar conectados a internet. El de la cuenta que nos estamos conectando. Ya confirmamos que se conectó efectivamente. Porque nos descargó los formularios que hay disponibles. Yo puedo seleccionar solo uno. O todos los formularios que hay cargados en el servidor. En este caso, vamos a descargar los tres. Y vamos a decirle, obtener los seleccionados. Él está descargando los tres formularios. Los que yo seleccionar me dice que está correcto. Correcto, correcto. Le va a decir de acuerdo. Y ya quedan los formularios en mi celular. Entonces, lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el ejercicio de si estuviéramos en campo. Registrando una información. Entonces, lo primero, de nuevo, nos devolvemos. Abrimos nuestra aplicación. Nos aparece nuestro menú principal. Y vamos a decirle, llenar nuevo formulario. Al decirle, llenar nuevo formulario. Nos da las tres opciones de los tres formularios que hemos creado. Si hay 10, 20 formularios. Él los va a mostrar ahí. Entonces, lo ideal es solamente descargar los que vamos a usar. Para no entrar en confusiones. Principalmente, pues, uno, si es uno de los que estamos usando en este caso. Para nuestro caso, entonces, vamos a usar este segundo que dice Pruebas Caquetá. Le vamos a hacer selección. Y él ya comienza a mostrarnos las preguntas del formulario. Y del hogar. Por ejemplo, 0, 1. Deslizamos el dedo hacia la derecha. O más bien, pasando como si estuviéramos pasando la página de un libro. Con el dedo deslizamos hacia la izquierda. Miren que nos podemos mover entre pantallas. Moviéndonos de un lado a otro. Entonces, la idea es seleccionar. Aquí nosotros le dijimos hogar 1. Esto es una caracterización de hogares, por ejemplo. Aquí nos dice buscar ubicación. ¿Qué pasa? En este momento está seleccionado el servicio de ubicación. Si vemos acá. A la derecha vemos ubicación y está prendido. ¿Qué pasaría si estuviera apagado? La aplicación enseguida nos dice sin acceso a la ubicación. Se desactivó la ubicación del dispositivo para todas las aplicaciones. Por lo que ya no podrás encontrarlo si se pierde. Entonces, digamosle activar ubicación. Al decirle activar ubicación. Él automáticamente busca el servicio de ubicación en celular. Pero si no lo tenemos y queremos asegurarnos. Vamos a devolvernos al menú principal. Y buscamos el icono de configuración. En este caso lo tenemos acá. Si no lo encuentra allí tan fácil. Usted lo puede buscar entre todas las aplicaciones. Y siempre tiene este logo con diferentes colores. Con diferentes presentaciones. Pero presenta un logo como este. Que dice configuración y tiene un piñón. Si hacemos selección allí. Vemos las diferentes opciones. En el caso de este celular. Tiene aquí la opción de seguridad y ubicación. Entonces nos vamos a ir allí. Y aquí dice privacidad, ubicación. En este caso dice activada. Podría estar desactivada. Desactivado. Le dice sin acceso. Le dijo activar ubicación. ¿Si? La forma más sencilla de hacerlo. La que todos normalmente manejamos. Es deslizar hacia abajo. ¿Si? Estas son notificaciones. Esto no debería salirles a ustedes en su celular. Solamente esto. Deslizamos todo el menú. Y aquí está la opción de ubicación. Y vemos que está prendida en este momento. Esa es la forma de activarlo. Volvamos a nuestro formulario. Entonces él ya nos abrió de nuevo. Lo primero. Lo importante es que nosotros nos aseguremos de tener la ubicación activada. Antes de iniciar un formulario. Para asegurarnos de que no se vaya a perder ninguna información. Entonces vamos a llenar de nuevo. Seleccionamos la primera opción. En este caso volvemos a pruebas caquetá. Miren que aquí él nos guardó. Él nos guardó la información previa. Obviamente no llenamos ninguna de las preguntas. Solamente íbamos. Pero él nos guarda. Nos guarda la información que estaba en un principio. Nosotros podemos volver allí al seleccionar. ¿Ven? Entonces aquí volvemos al tema de la ubicación. Como ya está activada le decimos buscar ubicación. Oprimimos ese botón. Y él dice por favor espere. Esto podría demorar. Demorar. Si estamos en una zona boscosa con muchas nubes se va a demorar mucho. Si estamos en un día soleado con cielo abierto. Él la va a ubicar mucho más rápido. En este momento estamos conectados a internet. Pues él la encogió muy rápido. Pero es posible que se demore un poco más. Y lo ideal es dejarlo un minuto o si es posible un poco más. Para que él seleccione la ubicación. Vean que él dice la precisión. Dice la precisión. O sea la precisión es de 4.29 metros. O sea que hay un margen de error de 4 metros. En este momento estoy bajo techo. Está nublado. Entonces pues la precisión. Lo ideal es que lo esperemos a que ubique con una mejor precisión. Pero aquí es un margen que no es muy grande. De 4 metros. Entonces no hay ningún problema con dejarlo con este margen. Si es menor pues mucho mejor. Ahora seguimos. Deslizamos hacia la izquierda. Y le decimos las preguntas que tenga el formulario. No importa cuáles diseñemos. El formulario que descarguemos va a tener las preguntas que nosotros diseñamos previamente. En un computador. En la plataforma. Y cuando descarguemos el formulario. En este caso dice. Ocupa este predio a nombre propio de otra persona. Digamos que lo ocupamos a nombre propio. Seleccione la fecha de ingreso al predio. Entonces nosotros podemos decirle. Bueno. Yo. Yo entré al predio. Vamos a seleccionar una fecha. Digamos esto. Martes 10 de octubre de 2017. Pero la podemos cambiar también. ¿No? Al seleccionar el año. Ven en la parte de arriba. El año. Si yo le selecciono el año. Él me va a dar una opción para escoger diferentes años. Vea. A futuro una cantidad. Ya. Por ejemplo. Yo entré en 1952 al predio. Lo puedo seleccionar. Y luego ya me muevo. En estos menú. Para movernos entre los meses. Bien. No tenemos que. Pues hacer un gran esfuerzo para movernos. Entonces. Recuerden. El año lo podemos modificar en la parte de arriba. Si. Por ejemplo. Entré en el 46. Y aquí abajo entre las flechas. Me muevo entre los meses. Digamos. Vamos a seleccionar. Abril. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Nueve. Del 48. Y entramos. Aquí. Nueve de abril del 48. Fecha de ingreso al predio. Seguimos. Habita permanente. Digamos que sí. Depende de su sustento de la explotación del inmueble objeto de verificación. Sí. Digamos que dependo. Es usted su cónyugo o hijos poseedor o propietario de otros pueblos rurales en el territorio nacional. Digamos que no. Que no tengo otras tierras. Esta es la única. Municipio de procedencia a la llegada del predio. Aquí me llegó una publicidad. Esto como son aplicaciones gratuitas. Me obligan a ver una publicidad. Pues bueno. Eso es algo que es parte un poco de estas. Ven a una X acá. Le damos a la X y nos quita de esa publicidad. Municipio de procedencia a la llegada del predio. Digamos que yo venía de la montañita. Entonces. Montañita. Listo. Modo en que creó el vínculo con el predio. Digamos que yo la ocupé de hecho. Yo llegué y colonicé esta tierra. ¿Usted realizó algún pago por el predio? Digamos que no realicé ningún pago. Yo lo colonicé. Si pagó. ¿Cuánto pagó por el predio? En este caso no aplica. Saltamos la pregunta. Área total explotada. Digamos que yo tengo 50. Ena. Y vamos a ver. Unidades de área explotada. Eso depende de cómo se diseñó la encuesta. Puede ser variedad de cualquier tema. En este caso entonces le digo las unidades. Digamos que yo la exploto con 50 hectáreas. O 50 metros. O 50 plantas. Si no la tengo medida. Si no la mido como enternos. Depende de la encuesta. Usos. Entonces digamos que yo tengo forestal productivo. Yo tengo agricultura. Tengo vivienda. Tipología familiar. Muchas veces estas encuestas las llena una persona encuestadora. Previamente entrenada. Y lo que hacemos es entrevistar a la persona. Hacerle las preguntas directamente. A través de una conversación. Y esta persona entrenada previamente es la que va diligenciando. En este caso pues sabe la persona que la cual es la tipología familiar. En este caso yo digo que tengo una recompuesta. O sea tenía una pareja anterior. Me separé. Y ahora tengo otra nueva pareja. Dice agregar un grupo nuevo. En este caso esta aplicación nos permite agregar grupos. Por ejemplo para grupos familiares. En este caso dice agregar un nuevo ciclo de integrante hogar. Yo le digo si agregar grupo. Entonces nombre uno. Ahí viene entonces el nombre del jefe de hogar. Entonces por ejemplo le ponemos Miguel. Recuerden que en este caso nos interesaba para esta encuesta. Tener separado nombre, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Entonces digamos Miguel, Ángel. Vamos a poner en este caso la jefa de hogar. Digamos Ángela, María, Córdoba, Ramírez. Entonces recuerden que aquí nos dice integrante de hogar 1. Por lo general en 1 no ponen los jefes de hogar. Tipo de documento, digamos cédula. Número de documento, 52, 132, 654, por ejemplo. Sexo, hombre, mujer, intersexual. Mujer. Género. En este caso femenino. Grupo LGBT. En este caso no pertenece a ninguno de los grupos LGBTI. Entonces fecha de nacimiento. Seleccionamos la fecha de nacimiento. De nuevo el año, la parte de arriba. Cambiamos el año. Digamos que ella nació en el... Bueno, si colonizó esta tierra en el 48. Digamos que ella nació en el 30. A los 18 años colonizó esta tierra. Y lo hizo el 10 de diciembre de 1930. Es la fecha de su nacimiento. Entonces seguimos. Soltera, casada, divorciada, con unión de hecho. Unión libre. Listo. Etnia. Digamos que es afrocolombiana. Pueblo. En este caso no es ningún pueblo. Pero podría ser, por ejemplo, afrocolombiana. Digamos, del pueblo palenquero. O raízalo. Jefe de hogar parentesco. Entonces pongamos en primer lugar, en este caso, encuestas de hogar. Ponemos primero el jefe de hogar. Si tiene entre 6 y 16 años asiste al centro educativo. En este caso se están aplicando preguntas del índice de pobreza multidimensional. Entonces, en este caso no aplica. Porque es una persona mayor de edad. Último grado escolar. Digamos que la persona hizo hasta séptimo. Nivel educativo. Entonces, como acabamos de poner séptimo, en este caso, secundaria incompleta. Ocupación. Vamos a ponerle campesino o agricultor. ¿Está cotizando actualmente a fondo de pensiones? Vamos a decir que no. Afiliación a salud. Subsidiado. Grupo especial protección. Soy víctima. Soy mujer jefe de hogar. Y soy afrodescendiente. ¿Cuántos hechos se pueden? Las encuestas permiten que la pregunta la ponga. De una sola opción. O de opción múltiple como esta. Como ven, hay varias formas. Hechos victimizantes. Digamos que yo he sido víctima de. Estas son las opciones de hechos victimizantes. Están incluidos los de What If. Pero también hay otros que se han incluido. De acuerdo a otras fuentes. Desplazamiento forzado, por ejemplo. Confinamiento. Las que sean. Dice, agregar un grupo más. Digámosle que sí. ¿Qué quiere decir? Que vamos a agregar otra persona del hogar. Dice, integrante hogar 2. En este caso, el esposo. Ramiro. Y así. Vamos a llenar los datos cuantas veces. Y cuantos grupos necesitamos. En el caso de este proceso. Pues es una encuesta de hogares. Necesita tener varios integrantes del hogar asociados a un mismo núcleo. Entonces, el grupo que se crea es hogar. Lo mismo. Los mismos datos. En este caso los voy a saltar. Puede que haya preguntas obligatorias que no me las deje pasar. En este caso creo que no tienen ninguna obligatoria. Digamos, no. No tienen hijos. Entonces le decimos no agregar. Listo. Vamos a tomar la foto. O escoger una imagen de una foto tomada previamente. Vamos a tomar la foto. Vamos a decir. Sí. Digamos, esta es la cara de la persona. Va a haber un eco ahí de la foto. Vamos a decirle. Tomar esta foto. Quien sea, como sea. Le tomamos la foto a la persona. O a la vivienda. ¿Sí? Podemos corregirla. Tomar una nueva foto. Seguimos. Y esto es un campo que se agregó. Observaciones. Ninguna. Total observación. Está al final de prueba. Nombrar este. Yo le puedo cambiar un nombre. O simplemente. Guardarlo como finalizado. Le puedo seleccionar. O no seleccionar. Yo puedo dejarlo ahí pendiente. De finalizar. Porque me falta algún dato por completar. Pero normalmente lo ideal. Es que finalicemos el formulario. Con el final de la entrevista. Para que podamos usarlo. Vamos a guardar formulario y salir. Aquí ya nos muestra. En el menú. Que hay un formulario guardado. Y hay un formulario finalizado. Yo lo puedo enviar. Una vez esté conectado a internet. Como ya estamos conectados a internet. Por ejemplo. Le podemos. Le podemos decir. Enviar formulario finalizado. Y seleccionamos. Aquí puede haber una cantidad de formularios. Podemos seleccionarlos todos. Y enviamos. Con esto ya quedó. Está quedando cargada la información. Pruebas caquetá. Dice completo. De acuerdo. Está. Si nos muestra. Si nos muestra algún error. Pues debemos intentarlo después. Y en caso tal de que siga votando error. Pues esta información que queda guardada en el celular. Se conectaría a un computador. Para extraer estos formularios. Y mandarlos a otro lado. Bien. Para que no perdamos esa información. Le decimos. De acuerdo. Y nos dice. Que no hay nada que mostrar. Ya están todos los formularios cargados. Y solamente nos muestra los formularios enviados. Aquí en las opciones. También hay como cambiarle. Si. También. Como se gestionan los formularios. Por ejemplo. Le puedo decir. Que elimine el formulario. Después de enviarlo. Pero por seguridad. Podemos dejar desactivada. Está por defecto desactivada. Esta opción. Envío automático. En caso de que tengamos datos. Y podamos enviarlos. Automáticamente. Pues él una vez finalice. Se los va enviando uno a uno. Y no esperar. Y eso dependerá. Del caso de uso. Bien. Todas las opciones. Ahí hay otro tipo de opciones. Posibles. Tamaño de letra. Por ejemplo. Una persona que. Que no vea muy bien. Le vamos a ampliar. El tamaño de la letra. Le podemos seleccionar. Una imagen de logo inicial. Para que cuando abre la aplicación. En fin. En este caso. La cartografía base. Vamos a escoger OpenStreetMap. En fin. Son ya opciones que nos da. Que nos da. El programa. Y salimos. Vamos a enviar. Él nos está pidiendo confirmar. Lo enviamos de los seleccionados. Él no va a repetir los formularios. Pero hay que hacerle caso. De enviar lo que tenga pendiente. De enviar. Si algo faltaba. Lo vamos a hacer. Es posible que al cambiarle. Yo la. El fondo del mapa. Me haya. Cambiado algunos datos. Y listo. Me confirme. Que no haya nada que enviar. Y salimos de la aplicación. Y estaríamos listos. Para ver la información en computador. En otro video tutorial. Muchas gracias. Gracias.